Bueno, señores, dejó el pastor Freddy la pista caliente, pero todavía queda una noticia aquí que va a calentar más la pista. Me dicen que cancelaron un fiscal de Bonao. Un fiscal de Bonao fue cancelado. Y lo cancelaron porque él abandonó el puesto. Esa es la información que tengo. Que él se fue para Estados Unidos como a hacer una diligencia que tenía que hacer para allá. Y ustedes saben lo que le pasó allá. Lo agarraron preso. Esa es la información que, por cierto, este tema lo ha tratado un periodista de Bonao que se llama Juan Maceo. Juan Macea tiene la información de Buena Fuente y esa fuente le ha detallado lo que pasó. Lo que sí es que el fiscal no está en Bonao está en Bonao no está yendo está cancelado. Está bueno en términos de palabras buscadas está suspendido está suspendido pero no se ha informado oficialmente que ese fiscal está suspendido está suspendido porque lo agarraron preso allá en Estados Unidos y que como lo agarraron preso en Estados Unidos él no ha podido venir a presentarse a su trabajo y como con cinco con cinco faltas que tenga tiene una suspensión automática está suspendido. Miren a ese fiscal le dicen cha yo no sé cómo es que el asunto y que cha pero yo cuando escuché la información comencé a investigar y llamé varios colegas en Bonao y una cosa que me llamó poderosamente la atención es que todo el mundo dijo pero si lo cancelaron está bien cancelado porque ese hombre hace mucho que estaba de cancelar oígame algo terrible porque ni que hacía de todo allá en Bonao pero me dicen que él no es el único que hay un otro fiscal que es el fiscal del medio ambiente que ese es el que está de cancelar de verdad y que están en Bonao todos esperando que cancelen a ese señor que lo cancelen porque ya nadie aguanta más el fiscal que está ya en medio ambiente en Bonao que están locos locos porque lo cancelen entonces ese fiscal que está ya que me dicen que está preso en Estados Unidos y que aquí está suspendido o cancelado que le dicen cha tiene a mucha gente en Bonao esta información muy contento pero muy contento que están en Bonao porque estaban hartos hartos de ese fiscal y el otro fiscal que en Bonao están reclamando que hagan algo con él se llama José Luis Faría Mosquea que dicen que la Procuraduría General de la República ya lo está investigando también y que era lo que había en Bonao de fiscal de por Dios Arnold vámonos a la pausa ya yo no puedo seguir hablando de Bonao esto está terrible muy terrible me dice Juan Macea que me va a suministrar más datos inmediatamente él lo tenga pero que fue de muy buena fuente que a él le informaron que ese fiscal está preso en Estados Unidos seguimos de Bonao